¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J, Fútbol & Fan. Bueno, ya sé que a lo mejor algunos me vais a matar por lo que voy a decir, pero también es verdad que es una noticia que, bueno, cómo no voy a comentar, ¿no? Si venía además del chiringuito, más allá de que sea un poco estrambótica. Dejadme que os diga que tiene un sentido y luego os explicaré por qué. Ayer Paco Bullo decía en el chiringuito que el Paris Saint-Germain, con el fin de vender a Mbappé, evidentemente le puede pedir a otro jugador al Real Madrid. Ya sabéis que la semana pasada hablaban de Courtois, ¿vale? Y Courtois evidentemente es un jugador que ni mucho menos está en venta. Bueno, pues ayer Paco Bullo afirmaba que era Benzema el jugador que el Real Madrid tendría que poner sobre la mesa para traer a Kylian Mbappé. Bien, más allá de que os lo creáis o no, más allá de que pueda ser o no, más allá de que Benzema hasta cierto punto con la edad que tiene podría ser una opción interesante incluso para él. Dejadme que os diga que si eso es cierto, volvemos a la misma situación que teníamos con Courtois, con Thibaut Courtois, que es básicamente que el Paris Saint-Germain vuelve a pedir cosas de difícil cumplimiento, precisamente para dificultar las negociaciones entre Real Madrid y Mbappé. Para dificultar todo lo que pueda el traer a Kylian Mbappé al Real Madrid. Evidentemente un día te van a pedir a Courtois, otro te van a pedir a Benzema y otro día te van a pedir a Vinicius. Es decir, jugadores que saben perfectamente que son intocables, que no son vendibles, que no se van a meter en ninguna operación, que no se van a incluir en ninguna operación. Pues eso es exactamente lo que va a pedir el Paris Saint-Germain, precisamente para enturbiar, para obstaculizar todo lo que más pueda las negociaciones del Real Madrid por Kylian Mbappé. Es decir, que si hasta cierto punto esta noticia tiene sentido y efectivamente puede que el Paris Saint-Germain quiera, que yo personalmente lo dudo, porque al fin y al cabo estás deshaciéndote de un superjugador joven con proyección para traerte a Benzema, que básicamente ya tiene una edad bastante interesante como para meterlo en una operación por Mbappé. Entonces, si es así, dejadme que os diga que el objetivo último del Paris Saint-Germain es básicamente dificultar todo lo que pueda la negociación y la posibilidad de que Mbappé vaya al Real Madrid. No tiene otro sentido, porque obviamente por calidad, hombre, Benzema es un gran jugador, pero evidentemente ahora mismo el ataque del Paris Saint-Germain está muy bien cubierto. Tienen a Neymar, tienen a Ander Herrera, tienen por ahí también a Icardi, tienen también a Di María. O sea que yo creo que en un momento dado tampoco es que estén en necesidad de delanteros, ni de jugadores de media punta, ni de frontal de ataque, en fin, de diversas posiciones. Así que yo personalmente creo que si esto es así, es básicamente por una razón, que es complicar todo lo posible al Real Madrid y a Kylian Mbappé. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuram Fan.